Tengo talento, mucho. Mi nombre es Ana Ávila, yo tengo 21 años y vivo aquí en Chicago, Illinois. Ahorita me dedico a trabajar en una tienda de computadoras y cantar es mi vida. Yo a la vez que quería estudiar y cantar al mismo tiempo, pues mi ritmo de vida cambió muchísimo porque yo tenía que llegar de la escuela y a veces irme a hacer trabajos en la tarde y después tenía que irme a ensayos, cosa que no les empezó a parecer lo que fue a mi abuelita y a mi papá y que mejor me fuera de ahí y me fuera con mi mamá a vivir. Sí me dolió mucho eso, pero pues no me quedo de otra, me tuve que ir. Y fue cuando entonces llegué aquí a Chicago y me di cuenta de que existía Tengo talento, mucho talento. Decidí ir a las audiciones y pues ya tengo mi pase para ir a Los Ángeles. A mí me corrieron de mi casa porque yo quiero cantar y quiero dedicarme a la música. Y a quien Tengo talento, mucho talento va a iniciar mi sueño. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, el perro de siempre, los mismos trujos. Ya no, no te queda bien. Así que corre, corre, corre corazón. Los dos, tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está temaz. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Con solo 20 añitos, con esa frescura, esa belleza, ese cuerpo, esa piel. Además me cantas muy muy bien. Al final vas a ser una mujer que vas a enojar mucho a tu esposo, pero por hoy está bien. ¿Por qué? No, porque todas las albinas se convierten en lo mismo, pero bien. ¿En qué se convierten? Siempre en regañonas. Exactamente. ¿Cómo ves, hija? Aquí me tiene lo que tiene que hacer uno para mantener a sus hijos. Estar en medio de estos lacrachones. No, muy bien. Sí, te doy el pase, por favor. Gracias. Me gustó mucho tu actuación. Es un encanto tenerte en este escenario. Ojalá la próxima vez... Pero al final va a ser igual que todos nosotros. Pero no importa, ella no va a ser mi esposa. O sea, que puede ser como ella quiera. Lo único que quiero es verla cantar. Y verdaderamente es muy buena. Me gustó, sobre todo porque estás haciendo algo que te queda. No estás tratando de ser lo que no eres. No puede ser tu esposa porque puede ser tu hija o nieta. Mi nieta, perfectamente. ¿Y la tuya también? No, mía, no. Lo siento. Bueno, nada, que ojalá elijas una buena canción como en esta ocasión. Tienes una ingenuidad que cae muy bien en el escenario. Y te deseo mucho éxito y mucha suerte y quiero volver a verte. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo talento. Tengo talento. Mucho...